No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel El hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Extraño el amor Sé que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Regresa a mí Regresa a mí Corra el dolor Corra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí